Estamos de nueva cuenta con todos ustedes, muchos saludos de su amigo Norberto Cruz. Les invitamos a que sigan dándole like, a que hagan sus comentarios, a que sigan suscribiéndose, suscríbanse para que les lleguen sus notificaciones. Estamos con un nuevo tema, composición de un servidor, Norberto Cruz, el equilibrio. Deja el orgullo, deja la envidia, con tantos sueños deja de volar. Que de este mundo nada no es tuyo, y entre más alto más fuerte azotarás. No es que sea amado, es que sea lo bueno, ni que uno tenga sueños hermosos. Pero en la vida hay que tener cuidado, también lo bello puede ser peligroso. Las posesiones y los deseos, solo son buenos en su lugar. Con su medida y con sus razones, mucho en la vida te han de ayudar. Hay que vivir con equilibrio, para no irse a ningún extremo. Y en cada aspecto de nuestra vida, hay que vivir en el punto medio. No es cosa fácil, pero es posible, sigue luchando y lo encontrarás. Y vivirás muy agradecido, y de la vida disfrutarás. No es cosa fácil, pero es posible, sigue luchando y lo encontrarás. Y vivirás muy agradecido, y de la vida disfrutarás. Hay que vivir con equilibrio, para no irse a ningún extremo. En cada aspecto de nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida, hay que vivir en el punto medio. No es cosa fácil, pero es posible, sigue luchando y lo encontrarás. Y vivirás muy agradecido, y de la vida disfrutarás. No es cosa fácil, pero es posible, sigue luchando y lo encontrarás. Y vivirás muy agradecido, y de la vida disfrutarás. ¡Gracias por ver el video!